Hoy vamos a preparar un enrollado de carne envuelto en tocineta. Uff, mira qué divino. En un bol vas a colocar carne molida de res y de cerdo, cebolla, ajo, salsa inglesa, mezcla de especias, pan rallado y huevo. Y por si no lo sabías, te comento que en la batidora también puedes mezclar carne. Mira qué cool está este truco. Envuelve una bandeja con papel aluminio, barnízala con aceite y colócale una cama de tocineta. Sobre la misma vas a extender la carne molida, hazlo así por pedacito y te debe de quedar una capa fina. El relleno del rollo es muy sencillo, tú puedes colocarle lo que quieras. En esta oportunidad utilicé huevos de codorniz, zanahoria en palitos, aceitunas rellenas con pimentón, más pimentón rojo cortado en juliana. También le coloqué pasitas, lonjas de queso mozzarella y lonjas de jamón. Con mucho cuidado, enrolla la carne y ayúdate con el papel aluminio. Vas a ejercer un poco de presión, pero no demasiada. Una vez listo tu rollo de carne, vas a colocarle unas tapas con carne adicional en las esquinas y vas a reforzar el rollo con más papel aluminio. Hornea por 20 minutos a 350 grados. Vas a retirar luego el papel aluminio de la parte superior y lo vas a hornear por 20 minutos más. Anímate a preparar este rollo para navidad. Es diferente, muy colorido y exquisito. ¡Gracias! ¡Gracias!